Muchas veces pensamos que yo no puedo cambiar, tener un mejor pago de mi salario, que yo no puedo cambiar, tener una mejor relación con esta persona, yo no puedo cambiar y en realidad la educación sí te va a ayudar. Yo te voy a mostrar cómo vos podés lograr mejores acuerdos en siete pasos. Esta historia te va a ayudar mucho, Teodoro Rosenberg. Cuando él decide presentarse para la tercera candidatura, el tercer mandato, lo interesante de esta historia es que cuando él se prepara, él iba a deber 80 millones de dólares y pasó a que le paguen a él 250 dólares. Él estaba haciendo la campaña y en la campaña utilizaron una foto, en un folleto con la foto de él. Estaban listos, estaban todos listos. Ellos se dan cuenta de un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el folleto tenía el nombre, ¿no es cierto? Tenía el nombre en la inscripción del estudio este de Chicago, y nadie se percató de pedir autorización. En 1912, 3 millones de folletos serían, ¿no es cierto? Por copyright, el fotógrafo les puede pedir 3 millones de dólares. Si vos actualizas ese dinero hoy, son 80 millones de dólares. Entonces vos imagínate, acabas de imprimir, ¿no es cierto? No, imprimió, imprimiste 3 millones de folletos, pero nadie le pidió permiso al fotógrafo. Entonces el fotógrafo puede venir y hacer tu juicio. Entonces, esa negociación, ahora, planteate, esa negociación que él tiene, ¿qué harías tú? ¿Cómo negociarías eso que tenés que decirle? Che, mira, utilizamos tu foto, ¿no? Pero no te pedimos permiso, la podemos usar. Esto fue lo que el gerente de la campaña hizo, ¿no? El gerente de la campaña se da cuenta que está en problema, ¿no? Entonces dice, estamos planeando distribuir muchos panfletos con la foto de Roserberg en la portada, ¿no? Entonces le manda un telegrama, acuérdate del telegrama, en 1912. Dice, será una gran publicidad para el estudio cuya fotografía usemos, ¿o no? ¿Cuánto nos pagará por usar la suya? Ahora, responde de inmediato. En breve, recibió una respuesta. Claro, le manda esto y recibe una respuesta y le dice, nunca antes habíamos hecho esto. Le dice sinceramente, el fotógrafo dice, pero bueno, en todas las circunstancias te ofrezco 250 dólares, ¿cierto? A eso es lo que, eso cierra el acuerdo. Hay un acuerdo ahí. ¿Se dan cuenta cómo él da vuelta el juego? ¿Cómo él cambia el juego para lograr un mejor acuerdo? Luego, un acuerdo que le permitió a Theodore Rosenberg salir y entregar el panfleto y hacer toda su campaña. Entonces, este tipo de enseñanza tenemos que ver, porque mi libro, Nunca temas negociar, ha sido escrito justamente con todos expertos, pero no expertos en negociación. No, gente que realmente negocia, gente que en la práctica ha dado resultado. ¿Cuáles son esos pasos que ha utilizado esta persona para lograr este acuerdo? Mira, hay siete pasos. Estos son los siete pasos. La necesidad, el problema, la propuesta, el pedir, el resultado, el arreglo y escribir la victoria. Ahora te voy a mostrar, cada uno, cada uno de sus pasos. Vamos a ir, como en este ejemplo que te di, en esta historia que fue verdad, como en esta historia cada uno de estos puntos se va a ir aplicando. Primero, la necesidad. Conocer qué necesita mi héroe. El héroe es la contraparte, porque es la persona más importante. El manager de la campaña se dio cuenta que la persona más importante en la negociación, en quién era, es justamente el fotógrafo. Le debemos tres millones de dólares y nos arreglamos con él. Entonces, realmente tiene importancia. Entonces, él, dándose cuenta que el otro, que el fotógrafo era el más importante, él descubre la necesidad de él. Dice, ah, él es choso. Entonces, bueno, ¿y cuál puede ser la necesidad de él? Entonces, vamos al punto dos, ¿no es cierto? Donde él dice, bueno, la necesidad de él hacerse famoso, ¿no? Y, bueno, ¿y cuál sería el problema para hacerse famoso? Porque todo fotógrafo quiere hacer conocer su historia, quiere hacer conocer, ¿no es cierto?, lo que hace, cómo lo realiza. Entonces, vos fíjate cómo él, ¿no es cierto?, descubre la necesidad y fíjate cómo define el problema. El manager de la campaña planteó una estrategia, ¿no es cierto?, creó la necesidad, ¿no es cierto?, que el fotógrafo. ¿Y qué le dice? ¿Cuál es el problema? Él dice, ¿vas a ser vos el elegido? Bueno, pues imagínate cómo lo muestra, porque, hey, actúa ahora, si querés ser vos el elegido, ¿no? O sea, que hay una sola foto, pero hay tres millones de copias. O sea, que vamos a elegir una sola foto. Entonces, la necesidad de él, ¿no es cierto?, él dice, bueno, él quiere hacerse famoso o quiere hacer su estudio más conocido. Ahí él está descubriendo y está haciendo que la contraparte, ¿no es cierto?, que el fotógrafo se dé cuenta y el fotógrafo empieza a pensar más sobre ese problema y tener esta propuesta, pero esta propuesta que resuelve el problema. ¿Y qué es lo que hace acá? ¿No es cierto? Él dice, será una gran oportunidad, lo dice acá. Señor fotógrafo, será una gran oportunidad, ¿no? Lo ponemos así. ¿Qué es la verdad? La verdad es una gran oportunidad para cualquier fotógrafo. Entonces, ahí estás despertando, ahí le estás dando esa propuesta de que, mira, contéstame porque esta es mi propuesta. ¿Y por qué haces una propuesta así? Porque lo que vos querés es que esa propuesta despierte el interés y que vos puedas pedir. Entonces, yo te digo, mira, la propuesta es, vos podés ser elegido o no, podés ser elegido, vas a ser muy famoso. Y entonces, y ahí viene el pedir. Muchos gerentes, muchos ejecutivos no piden, no practican el pedir. Yo te recomiendo. Es uno de los mejores principios, los principios que más te va a pagar a la larga, porque el que pide recibe. Entonces, ¿qué dice? Fíjate qué simple que lo hace. ¿Cuánto nos pagarás por usar la suya? Responde de inmediato. Y más, y le pone una acción de urgencia. Fíjese que brillante. Y todo lo podemos hacer a esto. Estamos pidiendo. Y al pedir, nunca tengas miedo al no. El pedir va a descubrir esos no que no te los han dado, pero vos querés conocer esos no. Porque mientras vos conoces o no, conoces las objeciones. Y hay que trabajar en esas objeciones. Te das cuenta lo brillante y lo simple de lograr una negociación que podés, al día de hoy, con el dinero actualizado, podés haberte endeudado en 80 millones de dólares y te pagan a vos. Está acá el secreto. Cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos, interactuamos con otra gente en la forma que Hollywood nos da las películas. en la forma en que el ser humano transmite la historia. Esa es la forma de transmitir historia. En estos siete pasos. Los podés leer aquí en mi libro, Nunca temas negociar. Y no te olvides, todos los martes tenemos el Masterclass, donde estamos discutiendo estas grandes perlas de la negociación. ¿Para qué? Para que te ayude a poner práctica. Porque la idea de poner práctica no es leer más libros. ¿O no? Bueno, entonces vamos al principio número cinco. Los resultados. En la vida todo es relativo. Y acá hay que hacer que el otro compare. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hizo el manager? El manager fue claro. ¿No es cierto? ¿Qué le dice? Será una gran publicidad para el estudio cuya fotografía usemos. Me está diciendo que o yo o mi competencia va a tener gran publicidad. Ahí es donde viene la parte del miedo. ¿No es cierto? Porque vos sabes que algo. ¿Y cómo usamos el miedo? Y es el principio número seis. El no arreglo. Que es el manejo de los miedos. Y vos fíjate cómo hace. Vos fíjate lo simple. Responde de inmediato. La cual es una forma de decir que no va a esperar. Que no te espero. Responde de inmediato. No me escribas. No me hagas eso. No, no. Este. Es un modo muy subliminar. Le está diciendo. Hay otras alternativas. Estoy generando ese miedo a que si no responde de inmediato. ¿No es cierto? Lo puede perder. Puede perder el gran negocio de tener tres millones de fotos con su estudio. Dando vuelta por todos los Estados Unidos. Imagínate vos esa oferta. No muchas veces tenés esa oferta. Y bueno. Por eso mismo él dice. Bueno. No me había pasado esto. Pero te doy 250 dólares. El B. Ese. Ve que es muy importante. Y vamos al punto número siete. El punto número siete. El principio número siete. Que es el último. Habla que. ¿No es cierto? La maestría y la implementación. Si yo hago. Si yo te digo lo bueno de la victoria tuya. Si yo fomento lo que estás logrando. Te da más energía. Te da más seguridad. A cerrar el acuerdo. Y si yo cerro el acuerdo. Y estás contento. Y crees en esto. Lo cierto. Vas a tener un mejor resultado. En la implementación. Que la implementación es lo más importante. Entonces. Vos fíjate. Lo que dice. Acá. Nunca asumas. Que tu contraparte. Entiende exactamente. Cómo va a mejorar su vida. Porque estás mejorando la vida de tu contraparte. De esa forma. El que hace. Dice. Listo. Mándalo 250 dólares. Y lo logré. Es lo que está buscando. Pero yo le estoy mostrando. ¿Cierto? A él. Que esto es fantástico. Si vos le mostras a tu contraparte. Si vos empezás a celebrar. Que vos lograste un gran arreglo. Él va a dudar. Y va a decir. Oh. No le pedí esto. No le pedí. No le pedí. No le pedí el otro. Pero si vos. Celebrás de él. Lo que él está logrando. Lo que él está haciendo. Esto. Mirá. Vas a ser el protagonista. Vas a ganar esto. Vas a tener 3 millones de fotos. Vas a tener esto. Imagínate. ¿Cierto? Le va a dar más confianza. Y dice. Bueno. Listo. ¿Dónde firmo? Y firma. Esto es simple. Estos. Siete pasos. Son siete principios. Que todo negociador utiliza. Son los principios que más se utilizan en toda negociación. Y lo más interesante de esto. Que vos. Te habrás dado cuenta. Que acá en YouTube. Tenés más de 700 videos. Que respaldan. Y que te van mostrando. Técnicas. Tácticas de eso. Así que bueno. Te invito a que veas otro video. Acá. En el Instituto de Negociación. Para seguir aprendiendo. A negociar. Porque no negociamos. Para ganar, ganar. Negociamos para tener éxito. El éxito es. Ganar, ganar. Y tener una muy buena relación. Con la contraparte. Que ambos. No solo estemos contentos. Sino que tengamos una relación. A largo plazo. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Ganar, ganar.